Oye, este fin de semana podríamos hacer un poco de paddlesurf. ¡Hace buen tiempo! ¡Qué va, tío! No me mola. Paso. Oye, he preparado lentejas. ¿Quieres comer conmigo? Oh, no, muchas gracias. Prefiero comer en mi casa cuando llegue. ¿Vicente? Oye, ¿quieres que vayamos este fin de semana a ver un partido de fútbol? Es que no soy muy fan del fútbol. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, vamos a aprender algo muy interesante, porque hoy vamos a aprender diferentes formas de decir NO ME GUSTA en español. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos allá! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos allá! ¡Allá vamos! ¡Adelante! Bueno, 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 hoy estoy muy contento por dos cosas. La primera es porque mañana me voy de mini vacaciones. Cuando digo mini, es mini. Bueno, me voy dos días a Madrid, a visitar Madrid, a ver la ciudad, porque siempre he querido conocer Madrid. Y también estoy súper contento, porque ya hemos terminado con el curso del Pretérito Imperfecto del Subjuntivo en la Academia de Español Online. El curso ya está terminado, y ya hemos empezado con el siguiente curso, y este curso, estoy muy seguro de que a muchos de vosotros os interesa, porque es el curso de los conectores. Este curso estará completamente terminado a finales del mes de enero. Más adelante, haré algún vídeo para hablar de algunos de esos conectores, y os explicaré los grupos que existen, porque hay muchos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vicente, céntrate, céntrate. Porque hoy vamos a hablar de diferentes formas de decir no me gusta en español. Decir me gusta, o no me gusta, no está mal, es correcto. Es de las primeras cosas que tú aprendes cuando empiezas a estudiar español. Pero, decir no me gusta, puede ser muy directo, y puede sonar un poco mal educado. A veces, dependiendo del contexto. Pero, hoy te voy a enseñar diferentes formas de decir no me gusta, pero cambiando un poco tus palabras, para que el mensaje no sea tan directo, y la otra persona no se pueda ofender con tus palabras. Entonces, hoy vamos a aprender diferentes formas de decir no me gusta. ¡Espera, espera! Antes de empezar, quiero decirte, muy rápido, muy rápido, muy rápido, que al final de este vídeo, te voy a enseñar algo que estoy seguro de que te encanta. Porque te voy a enseñar vocabulario informal, vocabulario coloquial. El que no te enseñan en las escuelas. Bueno, pues vamos a empezar. Cuando alguien te pregunta, ¡Oye! ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer esto? ¿Te gusta esto? ¿Quieres comer esto? Nosotros podemos decir, ¡Sí, claro! O podemos decir, ¡No! Es que no me gusta. ¡Sí! Pero, a veces, ese no me gusta, puede sonar muy directo. Entonces, yo te voy a enseñar diferentes formas de decirlo. Si no quieres complicarte la vida, si no quieres hacer, o no quieres ampliar con más vocabulario, puedes decir, ¡No me gusta mucho! Añades ese mucho, y ya es un poco menos directo. ¡Vale! ¡No me gusta! ¡No gracias! Es que no me gusta mucho. ¡Vale! Pero yo te voy a enseñar un vocabulario un poquito más avanzado, un vocabulario, pues ya, de un estudiante intermedio-alto. Intermedio-alto. Muy alto. Bueno, vamos a empezar con la primera. La primera es, simplemente puedes decir, ¡No gracias! Prefiero, o incluso preferiría, y añades tu opción. Por ejemplo, alguien te invita a ir al cine. ¡No gracias! ¿Preferiría tomar algo? O ¡No gracias! Prefiero que vayamos a tomar algo. Puedes decirlo como tú quieras, pero al decir ese prefiero, básicamente, le estás diciendo a la otra persona que no te gusta ese plan, que no te parece buena idea, y estás proponiendo tu idea, pero de una forma que no va a ofender a la otra persona. Porque imagina que tú le dices a alguien, ¡Oye Vicente! ¿Quieres ir al cine? No, no me gusta el cine. Vale, ya se lo pregunto a mi otro amigo. A veces puede sonar muy directo. Vamos a ver la siguiente forma. No estoy muy interesado en, o también puedes decir, no me interesa lo que quieras decir. Puedes añadir ese mucho siempre. No estoy muy interesado, o no me interesa mucho. Pues de esta forma, estamos diciendo que no tenemos interés en eso que nos están ofreciendo. No tenemos interés, pero lo estamos diciendo de una forma más... Bueno, con mucho más vocabulario, y menos directa. Porque si alguien te pregunta, ¡Oye! He visto un asiático que está estupendamente, ¿te gustaría venir a comer? No, no, no me gustan los asiáticos. Pues... ¡Ah! Vale, pues... iré yo solo. Siempre tenemos que ser un poquito más sutiles, más suaves. ¿Vale? Podemos decir, no me gusta. Sí, pero aquí estamos para aprender. Y hoy estamos aprendiendo diferentes formas de decir no me gusta en español. Vamos a ver la número 3. No me entusiasma. Puedes añadir ese mucho. No me entusiasma mucho. O, si quieres decirlo de una forma muy avanzada y más formal, esto es formal, no me causa mucho entusiasmo. Son formas muy formales de decir que el plan que te han ofrecido, o lo que te hayan ofrecido, cualquier cosa, no te entusiasma. Es como que te da un poco igual. Me da igual. Te voy a poner un ejemplo para que lo veas mucho mejor. Oye, Vicente, el museo los sábados y los domingos es gratis. Vamos este fin de semana. Es que el museo no me causa mucho entusiasmo. ¿Vale? Si quieres, podemos hacer otro plan. Lo que tú quieras. Es una forma más sutil de decir que mira, no quiero ir al museo, porque es que no me gusta. Pero como somos muy educados, y somos personas muy formales, y sobre todo con inteligencia social, porque este vocabulario es para no quedar mal con otras personas. Entonces, podemos decir, no es de mi entusiasmo, no me interesa. Básicamente, lo que he querido decir es que no, no me gustan los museos. Pero lo he dicho de una forma muy formal. He dicho, no me entusiasma mucho, o no me causa mucho entusiasmo ir a los museos. Preferiría hacer otro plan. ¿Veis? De una forma súper sutil y súper educada, hemos cambiado el plan, en lugar de decir no me gusta, y quedar mal con otra persona. Estoy seguro de que has escuchado muchas veces es que, es que, es que. Se usa mucho cuando estamos, normalmente cuando damos excusas a otras personas, y esto es importante. Se usa principalmente en el lenguaje hablado. Se utiliza cuando hablamos. Cuando nos expresamos de forma oral, se utiliza este es que. Por favor, no lo utilicéis en textos escritos. ¿Vale? Es interesante. Es que muchos estudiantes se confunden. Puede escribir, ¿vale? Pero, os tengo que decir, que es que no, no se usa en el lenguaje escrito. Y ahora, te voy a enseñar la forma número 4, de decir no me gusta. Esta forma es, no es de mi estilo. No es de mi estilo, es cuando nos ofrecen algo, normalmente no suele ser comida, pues suele ser quizás un plan, o ropa, o incluso otras personas. Por ejemplo. Oye Vicente, ¿te gusta Susana? Es que la verdad es que no es de mi estilo, porque es que tenemos aficiones diferentes y... no es de mi estilo. Es una forma también, muy elegante, de decir que esa persona, esa ropa, de lo que estés hablando, no se usa para comidas, como te he dicho, no es de tu agrado, no te gusta. Simplemente decimos, es que no es de mi estilo. Oye, ¿has visto la nueva chaqueta que me he comprado? Sí, sí, es muy bonita, pero no es de mi estilo. Es una frase súper educada, de decir, ok, sí, está bien, pero a mí no me gusta. Pero no vas a decir, a mí no me gusta. La siguiente forma de decir, no me gusta, es, no es lo mío, no es lo mío, o no es para mí. Normalmente esta forma se utiliza más cuando hablamos de acciones o actividades que podemos hacer. Por ejemplo, si alguien os invita a la montaña, a hacer snowboard, o a esquiar, podéis decir, ¡Ay, es que hacer snowboard no es lo mío! Básicamente lo que estás diciendo es que no te gusta, y tampoco tienes interés en hacerlo. Pero lo estás diciendo de una forma muy educada. Vamos a ver unas diferentes respuestas. Mira, ¡Oye! ¿Quieres ir a la montaña a hacer snowboard? No, no me gusta el snowboard. Y ahora mira esta respuesta. No es que el snowboard no es lo mío. Preferiría hacer otra cosa. ¿Quieres jugar al tenis? ¿Veis la diferencia? Podéis decir, no me gusta. Pero vamos a ser un poco más inteligentes, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestra familia, y vamos a ser más educados. Vamos a ser más sutiles a la hora de hablar. También se puede decir, no es para mí. ¡Oh no! El snowboard no es para mí. Preferiría hacer otra cosa. Sí, se puede decir, no es para mí. También es una forma de decir que esa actividad que te han propuesto, pues no... ¡No es de tu estilo! ¡No es de tu estilo! ¡No va contigo! ¡No es para ti! ¡No es lo tuyo! ¡Es que tampoco es lo mío! ¡Es que a mí no me gusta hacer snowboard! ¡No es lo mío! La siguiente forma de decir que no me gusta... Bueno, más bien que decir no me gusta, está más relacionado con no tengo ganas. Podría ser, no me apetece. No me apetece, no tengo ganas, se podría utilizar. Os voy a poner un ejemplo. ¡Oye, Vicente! ¿Qué te parece si vamos a la biblioteca a estudiar un poco? ¡Venga! 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 ¡Es que este fin de semana no me apetece mucho estudiar! Prefiero salir de fiesta. Bueno, y la última de este grupo de palabras, de este grupo de formas de decir que no, es la de No es de mi interés. Vale, pues cuando estamos hablando de intereses, de aficiones, de hobbies, etcétera, etcétera, podemos decir, no es de mi interés. O, oye, ¿quieres ver la última película de Tarantino? ¡Ay, es que ese tipo de películas no son de mi interés! O también podemos combinar con otras formas. ¡Ay, es que ese tipo de películas no son de mi estilo! ¡Ay, es que no me apetece ir al cine! Preferiría ir a cenar fuera. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Y ya te he enseñado diferentes formas de decir No me gusta, en español. Pero ahora te voy a enseñar lo que a ti más te gusta. Y es que te voy a enseñar el vocabulario coloquial. Te voy a enseñar dos formas un poco más... Podríamos decir, informales, que no deberías utilizarlas en un contexto formal. Yo te aviso, yo te aviso, yo lo digo. Si tú quieres usarlas, úsalas. Pero no es lo correcto. La primera es, no me mola. O no me molan. Se usa como el verbo gustar. No, no me mola. Oye tío, vamos a hacer skate este finde. Skate, paso tío, no me mola. No me mola, es una forma muy informal de decir No me gusta. Y también puedes acompañarla de ese paso. Paso. Paso es una forma muy informal, y muy maleducada incluso, de decir No quiero. No quiero. Paso, no me gusta. Ay, ¿qué hago con esto? Y la última forma, ya para terminar con estas formas de decir No me gusta, es la de No soy muy fan de... Es una forma informal, más o menos, no es formal. Pero de decir que no me gusta. Por ejemplo, Yo no soy muy fan del fútbol. No me gusta el fútbol. No soy muy fan del fútbol. Oye, Vicente, ¿quieres ir a ver unas carreras de coche aquí en Málaga? Ay, tío, es que no soy muy fan de los coches, la verdad. Oye, preferiría hacer otra cosa. ¿Has entendido más o menos? Las primeras formas que te he enseñado, no son informales, pero no son extremadamente formales. Bueno, había una que era la de No me causa entusiasmo. Esa sí que es un poquito más formal. Pero bueno, son formas un poco más educadas, de decir que algo no te gusta. Siempre puedes decir No me gusta. Por supuesto, se puede decir. Pero quiero que sepas que es muy... ¡pum! Muy directo para la otra persona. Y a veces puede sonar un poco mal educado. Bueno, yo te enseño las formas, tú puedes utilizar la que tú quieras. Pero antes, te voy a proponer una última actividad. Unos deberes. Te voy a pedir que me contestes a la siguiente pregunta. ¿Quieres ir a la biblioteca a estudiar el sábado y el domingo? Puedes contestarme No, no me gusta tu plan. Si tú quieres, me parece perfecto. Pero yo te voy a pedir que me contestes en los comentarios, practicando una de estas formas que hemos visto en el vídeo. Vicente, no me gusta estudiar en la biblioteca. Vale, vale, vale. No te vuelvo a preguntar nunca más. O me podéis contestar con una de estas formas. Vicente, es que no me apetece estudiar en la biblioteca. Preferiría estudiar en un bar, tomando una cerveza. Como vosotros queráis. Podéis contestar de diferentes formas. Lo importante es que pongáis en práctica una de estas formas. Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Si me quieres ayudar con el canal, lo único que puedes hacer, es muy sencillo, es dar un pequeño me gusta, aquí abajo. Simplemente, me gusta, y es suficiente. Para mí es suficiente, ya puedes ver el vídeo, y a mí me has ayudado muchísimo. Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, porque estoy publicando mucho más contenido en YouTube. Subo vídeos todos los jueves, y también subo podcast para aprender español. Y bueno, supongo que nunca está de más estar informado de cuando hay un nuevo contenido para aprender español. Eso es lo más importante. Estar al día con el español. Es lo más importante para aprender y mejorar, y mantener un idioma. Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego! ¡Espera, espera, espera! No te vayas. Mira tío, a mí este vídeo no me ha molado nada. Paso de darle a me gusta. Pero antes de irte, por aquí tienes otro vídeo donde puedes aprender diferentes formas de decir estoy bien en español. Y por aquí también te dejo otro vídeo donde puedes ampliar tu vocabulario. Ya depende de ti aprender español. Y por aquí, si quieres suscribirte al canal, suscríbete. Yo paso porque a mí no me mola aprender español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!